¿Ser una mujer bella tiene algún peso? La gente no te perdona que en algún momento hagas algo que agreda contra tu belleza. La belleza te abre las puertas, pero a veces es una cruz pesada de llevar. ¿Qué presión puede tener una mujer como Hilda Brown? Me sentí muy culpable con lo que había sucedido, con lo que había hecho. Yo siempre fui muy dura conmigo misma. Ya yo sabía, o sea, que era lo que había pasado conmigo. Este domingo, ¿Lista mi querida a conversar? Lista. Como nunca antes la habías visto. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para que yo pudiera superar eso. Y aceptar pues que en algún momento pasó lo que pasó. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.